Gracias por la gran presentación. En esta sorprendente conferencia vine a Chile con mi esposa y realmente hemos estado disfrutando nuestra estadía en este país. Yo no estoy seguro de qué tipo de auditorio iba a tener, así que puse un título muy general, como lo ven aquí, en cuanto a neurociencia de la memoria. Yo estoy interesado en la memoria, pero hablando más globalmente, lo que realmente me interesa y la pregunta fundamental de nuestra relación entre la mente y el cerebro. Y como algunos de ustedes saben, algunos filósofos han debatido sobre este tema un filósofo francés, Descartes. Y él pensaba que uno no puede comprender la mente humana simplemente haciendo una aplicación científica a esta, o con una metodología científica, mejor dicho. Entonces, su idea es lo que se denomina el dualismo de la mente, cerebro, mente y cuerpo, son dos entidades completamente distintas. Entonces, también filósofos como él pueden tener acceso a la mente. Pero desde entonces, muchos científicos, o incluso antes de eso, se ha argumentado que esto tal vez no sea completamente cierto. Entonces, hay otra pregunta. Sin embargo, este hombre, Francis Crick, muchos de ustedes saben de quién estoy hablando. Esta es la persona que descubrió en conjunto con James Watson la estructura del ADN de doble hélice. Posteriormente en su carrera, entre otras cosas, publicó este libro. El título de este libro, como ven aquí, una hipótesis sorprendente. Se denominó hipótesis porque él intentó en este libro, trató de hacer esto de una manera más o menos científica, pero a cualquier modo, lo que él creía está escrito al lado derecho. Usted, él lo va a leer y yo lo voy a leer en castellano. Usted, sus felicidades, sus tristezas, sus recuerdos y sus ambiciones, recuerdos y sus ambiciones, su sentido de identidad personal y lo que denominamos free will o voluntad, son de hecho no más que el comportamiento de una vasta organización de células nerviosas y sus moléculas asociadas. Esta es una manera extrema de señalar lo que denominamos la comprensión de la mente al estudiar el cerebro con un método científico, crítico, químico. Y como lo dije, no podemos demostrar esto, pero muchos científicos, incluyéndome a mí mismo, creemos que por lo menos no hemos visto el límite de la ciencia en términos de comprender la mente. Así que continuamos tratando de descubrir, utilizando métodos científicos naturales para comprender la mente humana. Y esto es lo que estamos tratando de hacer. Ahora, yo les dije que mi principal interés, de hecho, en neurociencia, de hecho, es la memoria. La memoria viene de muchas formas distintas. La que probablemente es la más familiar para ustedes es la memoria episodica de las cosas que a uno le ocurrieron. Puede ser muy sencilla, cosas muy pequeñas, o puede ser cosas muy grandes. Ustedes tuvieron un desayuno exquisito en la mañana, y como yo les dije que tuvieron desayuno en la mañana, en este momento usted está recordando algunos detalles de su desayuno. Esta es la memoria episodica de los episodios, de las cosas que le han ocurrido a ustedes. Ahora, de una serie de estudios se ha demostrado que parte del cerebro que incluye este par de estructuras de aquí, que se llama el hipocampo, que juegan un rol crucial en este tipo de memoria. De hecho, esto ha sido demostrado en muchas maneras distintas, incluyendo pacientes en humanos y también en modelos animales. Y esta es una imagen de un paciente muy famoso, H.M., que recién murió. Pero debido a que él tenía una epilepsia severa, y era relativamente joven, el neurocirujano lo operó. Y en esa época, esto fue en los 50, no se sabía que el hipocampo es tan importante para la memoria. Entonces, Scoville, neurocirujano, resecó el hipocampo de ambos costados, el hipocampo y sus cortezas asociadas. Lo resecó sacándolo de ambos costados del hemisferio. He indicado aquí, aquí a izquierda y a la derecha, todo lo que él perdió por cirugía, el hipocampo y sus cortezas asociadas, incluso la corteza heterorrenal. Y el problema es que rápidamente los miembros de la familia se dieron cuenta de que tenía una amnesia severa y no podía recordar nada de lo que ocurría a su alrededor. En términos de cómo nosotros formamos la memoria, hay una persona llamada Richard Simon, es un alemán, un psicólogo alemán. De hecho, es un hombre completamente olvidado en ciencia. Y posteriormente, alguien llamado Daniel Schachter, director del Departamento de Psicología en Harvard, escribió este libro, Ideas Olvidados, Pioneros Dejados de Lado. Específicamente Ingram. Y en este libro, él trató de recordar a los científicos, particularmente a los neurocientíficos, lo que este hombre había publicado en el año 21, lo que Simon había publicado en un paper alemán, y él introdujo este concepto de la memoria. Y esto ha sido llamado la teoría Ingram de la memoria. Vamos a volver a eso. Pero desde entonces, un científico canadiense, Donald Heap, elaboró esta idea y produjo este concepto, lo que llamamos la plasticidad, particularmente de la sinapsis, de las neuronas. La plasticidad, flexibilidad, la sinapsis, el cambio, la fuerza de la transmisión sináptica, es importante para la formación de la memoria. Después de combinar todo esto, voy muy rápido, produjo este tipo de diagrama como una versión moderna, contemporánea, de la teoría de Ingram, de Eamon y Heaps, la teoría de Ingram. Si acaso uno tiene un poquito de memoria, si uno forma un poco de memoria, como para el desayuno, para cualquier otra cosa, da lo mismo que. Lo que probablemente ha ocurrido es que alguna parte en el cerebro, en el caso de la memoria episodica, probablemente cerca del hipocampo, dentro del hipocampo cercano, una población de células, indicada aquí en el medio, pasa a través de cambios críticos, particularmente, pero no necesariamente sinapsis. Y estas células, que se indica en rojo, entre las azules, muestro aquí, que no tienen que estar físicamente ligadas. Hay redes recurrentes que pueden estar físicamente unidas, pero no es necesario que sea así. Pero estas células han sufrido algunos cambios que duran un periodo determinado de tiempo, mientras dure ese recuerdo. Y la característica de estas células es que son activadas cuando el sujeto se encuentra algo que lleva a la formación de una memoria. Activa, sea lo que sea que signifique. Y de ahí, varias cosas ocurren que aparecen en numeradas abajo. Lo que se llama la plasticidad sináptica se lleva a cabo, excitabilidad potenciada de las neuronas enteras, no solamente la sinapsis. En ciertos genes se activan para su expresión. Un gen inmediato temporal es transitorio, desaparece. Y después esa activación IEG lleva a activación de otros genes que puede durar más tiempo, activación higiénica, y después en esta población misma hay plasticidad y la estructura de la parte postsináptica de la célula se altera. A veces se agranda, a veces se contrae. Ese es el concepto de Engram, de las células que tienen Engram, asociado a la adquisición de la memoria. Sin embargo, esta idea, muchos científicos, neurocientíficos creen esto, pero de hecho, si uno mira la literatura, no hay una demostración directa de que algo como esto de hecho sí ocurra cuando uno forma un recuerdo. Ha sido sumamente difícil de demostrar. Muchas personas han publicado y han dicho generalmente en revisiones, yo saqué dos de ellas. Esta es de Martin y Morris, dice cómo demostrar las células que llevan Engram. Dice que el último test de cualquier hipótesis en relación a las engramas de memoria, debe ser un experimento de imitación en la cual la memoria aparente se genera o se expresa de manera artificial, sin la necesidad normal de la experiencia sensorial. Y después van y dicen, en cierto sentido, un experimento así constituiría una demostración práctica del hecho que realmente sí entendemos cómo funciona la memoria. De la misma manera que algunos logros exitosos de la ingeniería validan nuestra hipótesis sobre la naturaleza del mundo físico. Tengo otra manera de decir lo mismo. El químico que encuentra un producto natural de estructura desconocida generalmente lo que hace un químico es análisis, tratando de averiguar qué molécula es la que está en este compuesto desconocido. y uno numera todas las moléculas de distintos tipos de moléculas y las cuantifica su proporción lo que constituye este compuesto desconocido. Eso es lo que se llama química analítica. Eso dicen ellos que no basta para saber si ese compuesto realmente está compuesto por aquellos elementos. Lo que uno tiene que hacer basado en esa información es crear, sintetizar esa misma sustancia. Y después se prueba para ver si acaso este material creado artificialmente se comporta en todas las formas igual a este material originalmente desconocido. Solamente ahí quedan satisfechos. Es una situación similar aquí en cuanto a la memoria. Y otra persona que básicamente dijo lo mismo pero de una manera un poquitito más explícita, Jocelyn, joven neurocientífico canadiense, ella dice un test directo de la teoría del engrama de la memoria requeriría una marcación específica identificando y marcando solamente las neuronas involucradas en la formación de la memoria. Y después, posteriormente, volver a generar el recuerdo de esa memoria al reactivar estas neuronas, reactivar únicamente esas neuronas. Ese es un requerimiento para demostrar la teoría del engrama de la memoria. Como les dije, no ha sido fácil hacerlo porque necesitamos algunas tecnologías para hacerlo. unos tres años, tres y medio años atrás, un par de personas en mi laboratorio intentaron, muy ambiciosamente, trataron de ensamblar parte de la tecnología que estaba llegando a estar disponible y trataron de estudiar este tema. Y para poder hacerlo, básicamente, tres herramientas esenciales o tecnologías fueron combinadas. la primera es un método para marcar las neuronas activadas por el aprendizaje, por la experiencia de aprendizaje. Y para eso, usando un sistema específico, pero para este fin, usamos lo que se llama el promotor CEFOS. es uno de los genes que ha sido estudiado ampliamente. Y el segundo es un método para objetivar esta marcación para ventana de tiempo relativamente corta de la codificación de la memoria específica viniendo de este estudio específico de la memoria. Y para eso usamos lo que se llama sistema de inducción de doxiciclina. La tecnología ya estaba disponible. Y el tercero que es importante es el método para reactivar de manera directa para el recuerdo la activación inicial y ahora tenemos que reactivar directamente las neuronas específicamente marcadas posteriormente. Y para eso, usamos la optogenética, rodopsia del canal que otra gente ha estudiado incluyendo Charles. Es algo técnico, pero creo que la técnica es importante para este proyecto. Si voy a tratar de explicarles un poquitito más para cada una de estas herramientas y CEFOS entonces este gen inmediato temprano se había estudiado si la persona sube en este caso es un ratón que pasa a través de esta tarea de aprendizaje lo que se llama condicionamiento de temor contextual del cual vamos a hablar. Este proceso, este procedimiento para que el animal aprenda a formar una memoria. Se puede usar un promotor de ese gen y conectar otros genes detrás con estos otros genes que no se expresarían como respuesta al procedimiento de aprendizaje. Segundo, es este método de una ventana restringida de las células adyacentes que tiene el Ingram. Para esto se usa el sistema de transactivador de tetraciclina, un ratón transgénico con vectores. Este ratón transgénico en cual los promotores CFOs impulsan la expresión de otra proteína que se llama la TTA y el TTA es un factor de transmisión, de transcripción. Eso no le hace nada al ratón. TTA en sí mismo es benigno, pero si ustedes inyectan este ratón transgénico con un virus que contiene secuencia corta de DNA que se llama PET-OFF, al cual TPA, el factor de transcripción, TPA se puede unir específicamente y activar el gen aguas abajo. En este caso, rhodopsina se conjuga con una proteína fluorescente y se llama griega FP. Y cuando uno hace eso, uno los inyecta correcta y luego uno obtiene la expresión del canal de rhodopsina en esa área en la cual, en el área del cerebro donde uno tenía el objetivo de la infección por el virus. Y si uno no tiene, en un caso, la tetraciclina o doxiciclina para unirse ahí o en la dieta o en el agua a beber, uno puede, por lo tanto, marcar las células que se activan por entrenamiento, un entrenamiento aprendido. Solo aquellas células que se activan van a ser marcadas. Sin embargo, uno no quiere activar las células todo el tiempo. ¿Qué quiere hacer uno? Las quiere mantener inactivas hasta que ustedes comiencen el experimento. ¿Qué es lo que se hace entonces? Los ratones nacen, incluso antes de que nazcan en la madre embarazada, le entrega una dieta que contiene doxiciclina o un pariente de la tetraciclina. La doxiciclina en la dieta se va a unir específicamente a este TTA, el transactivador controlado por tetraciclina y esta proteína combinada va a activar esta otra área y estas células así no serán marcadas de tal modo que uno puede regular, de tal modo que uno conforma la dieta, ya sea con doxiciclina on u off, es decir, incorporada en la dieta o no. Y lo que ya mencioné, uno tiene que reactivar esas células después que son marcadas y para eso uno utiliza el canal de la rhodopsina. Este tiene propiedades muy específicas y aquellas células que expresan esta proteína de membrana pueden ser activadas con la luz de una onda muy específica que es la onda azul. Técnicamente combinando estas dos cosas, cuál va a ser el comportamiento. Por ejemplo, uno puede usar distintos tipos de condicionamiento, utilizamos este en particular. Esto se llama CFC, el condicionamiento en el contexto del miedo para los roedores, en este caso, ratones. Este condicionamiento simplemente es la versión de roedores de la famosa condicionamiento clásico de Pablo, que me imagino que muchos de ustedes saben de qué estoy hablando. ¿Qué es lo que se hace? Uno coloca el ratón en una cámara con unas características especiales. Y esto uno lo denomina la cámara con el contexto B, arriba a la derecha. Y ese animal explora unos minutos y ustedes esperan que forme un recuerdo, una memoria de las características de esta cámara. y luego un shock eléctrico muy suave en la parte donde está apoyando las patitas la rata, a la izquierda, y esta rata va a saltar. Este contexto le ofrece un estímulo que la rata entiende como algo peligroso, muy peligroso. Entonces, después de eso se quedan muy quietos. ¿Y por qué se quedan muy quietos? Porque en la naturaleza se ve también en el laboratorio. Los animales que están corriendo por el bosque, cuando se encuentran o ven o sienten que hay un depredador para disminuir la probabilidad de ser detectado por ese depredador, ¿qué hacen? Se quedan absolutamente quietos. Lo único va a ser un bajo nivel de respiración y eso se denomina el congelamiento o el comportamiento de congelamiento. Es un comportamiento defensivo que han adquirido los roedores en su evolución. Llegamos esto al laboratorio, entonces hacemos este tratamiento en el día uno y en el día dos uno pone el animal de vuelta a la misma cámara donde se le dio el choque en los pies y inmediatamente el animal recuerda esto y sabe que este es un mal lugar donde está. ¿Y qué ocurre? Se congela inmediatamente. Pero si tú pones el animal en otra cámara que sea muy distinta a la primera y denominamos la cámara del contexto A que es muy distinta a la del contexto B, el ratón no va a reconocer, no va a tener un recuerdo de que esto le ofrezca algún peligro y por lo tanto va a seguir explorando y moviéndose. Esto se llama el condicionamiento que va a depender del contexto. Condicionamiento del miedo que dependerá del contexto y esta es una forma de memoria episodica, el episodio de haber estado choqueado en un medio ambiente determinado. Y esto ya sabemos a partir de otros estudios que el hipocampo que se muestra aquí, el hipocampo en ratones que es bastante más grande que el hipocampo de los humanos en términos relativos, se sabe que es muy importante, es decir, crucial para este tipo de este condicionamiento en el contexto del miedo. Voy a intentar una vez más explicar cómo utilizamos este paradigma porque es muy importante para mí que ustedes entiendan a partir de los datos que les voy a mostrar. En el condicionamiento, en un contexto del medio, el contexto, las características del contexto que se forma dentro del hipocampo y eso se sabe. Recuerden que este contexto, este otro contexto y eso se mantiene en la información del hipocampo, pero el recuerdo de temor que se asocia al shock que produce este miedo, esa memoria está formada en otra área que se va arriba o abajo que se llama la amígdala. La amígdala vasolateral, BLA, es decir, hay un condicionamiento del estímulo y un descondicionamiento del estímulo. El condicionamiento del estímulo ocurre aquí en un contexto, el estímulo en contexto y el no condicionado es el shock en el pie. entonces demostrado que estos tienen que converger en algún sitio con una ventana temporal menor a 10 milisegundos y eso, ¿dónde ocurre? Eso ocurre en la amígdala, río abajo o inferior al hipocampo. Entonces, el estímulo directamente va a activar las células receptoras en la BLA o amígdala vasolateral y estos se van a integrar el estímulo que viene del hipocampo a partir del contexto. Por lo tanto, el engrama contextual se forma en el hipocampo y se va de aquí hasta acá y luego la información de este engrama contextual va hacia la amígdala vasolateral en forma coincidente con la información del shock que llega directamente a la amígdala sin ninguna estación anterior se confluyen y ahí se genera ese tipo de engrama de memoria de temor. En forma subsecuente si usted coloca al animal solo en una cámara sin dar ningún shock, esto engrama puede causar por sí solo que el animal se congele. En otro intento para identificar las células que llevan o transportan estos engramas cambiamos la estrategia experimental muestrada en este diagrama comenzamos aquí con déjenme ver aquí tenemos un animal transgénico ya les dije que tenemos este promotor cefos que impulsa la expresión del factor de transactivación controlado por la tetraciclina y aquí inyectamos un virus que transporta el canal de rhodopsia y con esa proteína fluorescente que tiene esa propiedad YFP y se inyecta una parte del hipocampo para meningitis y ustedes me pueden preguntar por qué eligió esto después voy a responder cuando si me preguntan esa pregunta específica pero de todas meningitis al giro al giro dentado y la fibro óptica después analizamos que está indicada por esto y en la parte de la punta de la fibra va a iluminar las células del giro dentado porque este es nuestro objetivo esa área esa zona este es un diagrama por lo tanto procedimiento experimental comenzamos con el animal que tiene con doxiciclina en la dieta uno no quiere marcar ninguna célula a esta altura y después que el ratón ha crecido usted comienza el experimento por lo tanto lo hace crecer en el contexto A donde hay doxiciclina presente el animal está en contexto y un día uno cambia al animal a otra cámara en el contexto B que es una nueva cámara para ellos pero al mismo tiempo que lo cambia de cámara cambia la dieta removiendo la doxiciclina ahora cualquier célula que está activada en esta cámara B por ejemplo las que son activadas por el shock estas van a ser marcadas con el canal de rhodopsina y después que se hace esto usted pone de vuelta al animal en el contexto A que tiene su dieta que contiene doxiciclina y deja de marcar esas células y uno también lo pone en un contexto A que es distinto en el contexto B en el cual se dio un shock recuerden que en el otro diagrama les mostré que si el animal está choqueado en el contexto B un día y al día siguiente usted lo pone en un contexto distinto el animal no se congela asociado al miedo en un contexto diferente entonces la gran pregunta es antes de eso a ver la gran pregunta es las flechas indican de hecho iluminación de las células del giro dentado con los pulsos azules podemos reemplazar el contexto natural B con células del engrama del contexto A desactivadas esa es la pregunta ¿me siguen? espero que sí bien bien normalmente si nosotros vamos a través de este proceso colocando al animal primero en un contexto A con doxiciclina lo choqueamos en el contexto B nada pasa si vuelve al contexto A porque el contexto A no fue el lugar del shock así que pero si usted marca el engrama del contexto A con la canal de rhodopsina de bienes que estas células van a estar activadas y expresan la rhodopsina si ustedes vuelven al contexto A esas células van a estar activadas es una activación artificial de células que tienen engrama y es esto suficiente para que el animal recuerde esa memoria y esto es lo principal porque si ustedes piensan lo que les estoy diciendo lo que estamos haciendo estamos manipulando una población de células en el hipocampo es un grupo de células en particular pero nosotros tenemos este entrenamiento y al desactivarla el animal va por un proceso de sistemas motores centrales de tal modo que puede mostrar el comportamiento de congelarse entonces ahí termina el experimento espero que algunos de ustedes me hayan entendido y aquí antes de mostrar lo siguiente quiero señalarles esto se puede explicar de muchas maneras distintas tenemos varios tipos de experimentos controlados aquí tenemos un ratón experimental que ya describí aquí tenemos tres animales en control en las tres últimas columnas un animal no recibió ningún shock pero antes de eso todos fueron mantenidos en una jaula con doxiciclina las células no estaban marcadas y el control dos es el control sin shock se marca entonces una proporción similar de células y este otro ratón que tiene el sesgo que uno está usando que no tienen canal de rhodopsia ahí son en verde el ratón que no tiene este canal de rhodopsia entonces estos no debieran mostrar un recuerdo de la memoria no debieran congelarse y el experimental es con el shock y aquí están los datos de resultados ustedes ven que hay muchos datos de condicionamiento que se indican quiero que coloquen atención a este panel particular el animal fue a través de esto en el día 3 este de acá ustedes colocan la cámara con el contexto A sin luz y ven el congelamiento y ven que la memoria de congelamiento es muy baja luego van hacia la derecha cambian giran cierto y el ratón se congela luego lo vuelven a la cámara A y básicamente el ratón deja de congelarse y luego ustedes vuelven al estado original estos son experimentos controlados en los cuales uno no está esperando que la luz vaya a producir un recuerdo por lo tanto no importa si la luz está encendida o no el ratón no se congela entonces tengo un video donde yo les muestro cómo se comporta de hecho el animal este video viene en dos partes la primera y la segunda parte la primera es el control y que el animal se mantiene en doxiciclina la luz se prende y se apaga pero el animal nunca tuvo la rhodopsina del canal y congelamiento y cuando la luz se apaga el animal se mueve no se congela aquí se gira a la derecha y aquí para el animal se deja de mover se congela se congela esta es la primera parte si la luz está apagada el animal se mueve ve la luz aquí está parpadeando pero no les importa control negativo la segunda parte el animal pasó a través del entrenamiento la luz se apaga ahora está prendida ve no se mueve ya muy bien esta es la conclusión entonces de esta parte abreviado hartas cosas pero igual este es el mensaje el cfos del iege combinado con la optogenética puede marcar las neuronas en este caso las células de los giros que se activan durante la codificación de la memoria para manipulación posterior la reactivación artificial con luz de estas neuronas que portan memoria en grama es suficiente para recordar la memoria la conducta de la memoria en cuanto al condicionamiento en el contexto del miedo y esta es una buena demostración de la teoría de en grama creo que me quiero unos 10 minutos así que quisiera llegar al segundo tema relacionado a esto y tiene que ver con la confiabilidad de la memoria confiabilidad o falta confiabilidad de ella yo no sé cuanto conocen ustedes pero en el comportamiento diario prácticamente todo lo que uno hace está orientado por la memoria que tienen almacenada en su cerebro uno debería decir tal cosa tal vez no debería hacerlo yo debería ir a tal parte o no debería ir debería comer no debería comer todo uno está orientado por la información que ha almacenado en su memoria y la memoria en general es muy confiable sin memoria es muy difícil ser un animal inteligente sin embargo resulta ser particularmente los seres humanos que hay una larga historia de estudio lo que se llama la falsa memoria una memoria totalmente falsa la memoria falsa en un caso extremo es así usted dice que alguien me atacó alguien lo atacó pero esto no podría haber pasado no hay ninguna posibilidad porque esa persona tenía una coartada perfecta pero la persona está convencida no es que no tenga duda sino que está convencida de que esa persona lo atacó y esto pasa y este es un problema real en el entorno legal la memoria puede ser sumamente poco confiable y esto ha sido demostrado solamente en los humanos hasta ahora no hay buenos modelos animales buenos para lo que se llama memoria falsa entonces la memoria falsa la hipótesis que pusimos a prueba con un ratón es si la memoria falsa puede ser creada por una asociación de experiencias recordadas experiencias vividas antes recordar esa experiencia en la mente con eventos externos concurrentes concurrentes porque uno está asociando dos cosas en su cerebro con lo que está ocurriendo ahora hay dos cosas que nunca habían estado juntas antes y se están considerando como si fuera la misma la gravedad de este problema se puede ilustrar con esta diapositiva cuando se hizo un test de ADN cuando se introdujo en el entorno legal después de unos años hubo una investigación hubo la siguiente investigación 251 personas que habían estado en cárcel por delitos graves encarcelados durante muchos años pero la evidencia venía básicamente de testigos o testimonios de las víctimas más que evidencia crítica entre esos casos al ser sometido a test de ADN comparando el ADN de esa persona y el ADN que se había mantenido de la escena del crimen resultó ser que 75% de los casos no calzaba la secuencia del ADN o sea de hecho eran personas inocentes así que ese es el grado del problema que se asocia a la falta de confiabilidad de la memoria humana como les dije sin embargo la falsa memoria en los humanos ha sido estudiada solo mirando a las personas personas que aparecen en tener memoria falsa los pone una resonancia funcional y ve que pasa que parte del cerebro se eleva se enciende pero es el hipocampo pero es hasta ahí no más que uno puede llegar pero no hay modelos animales eso queríamos ver aprovechándonos de esta capacidad de identificar las células portadoras de engrama para memoria episodica memoria de eventos queremos ver si podíamos crear una falsa memoria en el ratón para explorar el mecanismo la falsa memoria a nivel del engrama de memoria utilizando el paradigma del condicionamiento del temor en el contexto de temor condicionamiento contexto de temor lo repito el primer día se expone el animal al contexto A el día 2 se le da el shock del pie en el contexto B y el tercer día se prueba la memoria que se expresa en el contexto B pero no en el contexto A ese es el antecedente ahora diseñamos el experimento en la parte de abajo de la diapositiva el día 1 se expone el animal al contexto A en condiciones sin doxiciclina para poder marcar la célula con la rhodopsina en el contexto A en el contexto A en el contexto A se marca día 2 se coloca el animal en el contexto B en condiciones con doxiciclina o sea ya no hay más marcación y se le da el shock al pie pero al mismo tiempo se activa el contexto A con las células que portan en grama al dar estas esta luz azul se da al mismo tiempo que el shock entonces se puede imaginar posiblemente que hay 2 aquí la natural la cámara B y el CIS CS y en la cámara B y en la cámara artificialmente activada la pregunta aquí si la memoria de temor del contexto A se puede formar en estas condiciones a pesar del hecho que no hubo una exposición simultánea al contexto A y el shock en el pie es el shock del pie se hizo en B no en A así que esa es la pregunta obviamente el hecho que yo esté hablando sobre esto sugiere que pudimos formar esta memoria falsa es complicado los datos son complicados pero tengan la paciencia lo que se muestra aquí abajo es el programa cada alfabeto indica un día en particular y el verde claro indica que la dieta tiene doxiciclina no hay marcación ahí aquí solamente en el contexto A el engrama el contexto A se marca las células específicas con engrama y el shock se da en B y la luz se entrega y el test se hace en A C está ahí como control negativo aquí podemos ver que hay tres tipos de ratones tratados en paralelo el primero el primero es uno real azul y esta es la marcación de congelado en contexto A esa es memoria falsa porque el animal jamás recibió shock en A sin embargo ustedes ven el importante nivel de congelamiento y esto es específico en contexto A debido a ese nivel de congelamiento en el nivel C eso es uno puede preguntar que hay de la memoria genuina podemos formar una memoria para contexto B porque ahí recibió el shock y la respuesta es sí si pone el animal lo hacen más ensayes en B después de ensayarlo en A ahí sí se tiene el congelamiento no entraron en el detalle pero igual ambos forman una memoria genuina que coexiste en este paradigma hay evidencia en la cual no voy a entrar que estas dos memorias compiten entre sí una se vuelve más fuerte que la otra y así y viceversa lo importante que les quiero mostrar es esto aquí si ustedes miran arriba dice memoria falsa es una memoria real esta declaración aparentemente contradictoria tiene un significado y el punto es que el animal pasa a través de estos test en A y en B se coloca el animal en una cámara completamente distinta con texto B que es muy distinto de A, B o C la pregunta es si ponemos un B no se congela el D en D porque jamás se asoció al shock si coloca la luz sin embargo y activa el contexto del engrama de memoria falsa en D se congela el animal también esta es la primera parte de mi charla y uno puede desactivar la memoria al marcar las células y después dando una luz y activando la rhodopsina así que este es un problema la memoria falsa y la memoria genuina de hecho se basan en algo muy similar tal vez el mecanismo cerebral es idéntico y es por eso que las personas que tienen esta memoria loca de cosas que jamás les pasaron de hecho ellos sienten como que sí les pasó hay mucho trabajo por hacer para ver qué parámetros podrán detectar si la memoria es falsa o no pero hay que hacer aún mucho más trabajo esto solamente para mostrar que a nivel celular aguas abajo del giro dentado ocurre una cosa muy parecida podemos ver la activación del área aguas abajo después que el animal forma una memoria genuina y una falsa y podemos ver aquí casi la misma proporción de las células del giro dentado aguas abajo se activan por estas presiones se fós así que esta es la conclusión y yo no creo que necesite leer esto yo creo que usted ya tiene la idea pero quiero pasar unos cinco minutos hablando de unas interrogantes la gente puede preguntar si este estudio con ratones tiene alguna relevancia para la falsa memoria en los humanos yo no sé la respuesta y la gente no sabe si los animales forman de manera natural la falsa memoria tal como aparentemente hacen los seres humanos sin embargo yo quisiera especular que hay algún tipo de situación como la que yo les describí para los ratones que de hecho ocurre por lo menos alguna forma de falsa memoria y como les dije antes cuando uno está haciendo algo ahora uno está registrando al mismo tiempo está recordando algo que ocurrió atrás antes y algo pasa con esta memoria de recuerdo y ustedes pueden bajo ciertas condiciones asociar lo que están registrando en su mente ahora con algún evento anterior doy un ejemplo muy hipotético aquí los niños son muy impresionantes se impresionan fácilmente y una charla perdón Childs hizo una charla muy elocuente esta mañana pero esto es solo una hipótesis lo que les voy a decir como ejemplo en la tarde le estoy dando una charla cierto estoy casi terminando pero para algunos de ustedes mi charla fue tan aburrida supongamos supongamos que es así no les han impresionado en absoluto y mientras están escuchando mi charla ¿qué están haciendo? se están acordando este maravilloso mensaje que les dio Childs ok asumamos ahora que acaba va a ocurrir un gran terremoto aquí digamos digamos que en el mundo el terremoto de Chile de 1940 y tanto y unos años después Charles unos años después alguien hace la siguiente pregunta la persona que está muy impresionado por Charles en cuanto a la charla que él presentó mientras escuchaba la mía y le le pregunta a la persona ¿qué estaba haciendo usted cuando ocurrió ese gran terremoto? y él o ella va a decir yo estaba escuchando la charla de Charles que estaba muy impresionante que era muy impresionante ¿se dan cuenta? esa es la situación aquí la que hemos creado en los ratones y no me sorprende que algo así pueda estar sucediendo por supuesto que es un ejemplo extremo no quiero pasar más tiempo en eso pero no puedo detenerme en decirle una historia muy famosa de una mujer norteamericana en Texas vivía en Texas tenía un show de televisión famoso que veía semanalmente y la persona que estaba encargada de este show era un psiquiatra bastante conocido ella estaba mirando el programa un día determinado y repentinamente se metió repentinamente un hombre en su departamento y la atacó ¿ok? porque posteriormente para los investigadores ella señala que es el doctor de la televisión el que la había atacado y ella él tenía una coartada por supuesto porque él estaba en un estudio en Manhattan cuando ella señaló esto entonces se le dijo a esta mujer no puede ser este señor porque él tenía esta coartada absoluta pero ella no no decía que era algo distinto estaba convencida que él de algún modo no sabemos cómo que lo que causó que ella ella sintió realmente que había tenido esa experiencia pensó que era una realidad un recuerdo real y vamos a aprender sobre la memoria falsa e idealmente los estudios en animales van a ayudar a comprender cuáles son las condiciones que generan memorias falsas en comparación a otras memorias antes de terminar quisiera decir algo acerca de la ciencia en Chile yo fui muy estimulado por las charlas de esta mañana es maravilloso que tienen un líder como el de esta mañana que considera que el senador que consideró que las ciencias básicas son fundamentales pero recuerden que hay muy pocos lugares en los cuales realmente las ciencias básicas han generado tecnologías que han cambiado la sociedad y medicina tal vez esta es una pequeña muestra si por ejemplo la diabetes insulino dependiente es muy importante sabemos que es un problema mayor esto fue hecho por aquellas personas que estudian las células de Lange Hansen en el PANGLE es un estudio muy básico la penicilina los antibióticos esto fue hecho por varias personas que estaban estudiando el metabolismo de los hongos de los hongos incluso la estructura de doble hélice del ADN con Watson y Crick cuando eso fue anunciado nadie pensaba que esto podía tener ninguna relación con la economía por ejemplo ok pero de hecho fue la base para las enzimas de restricción y para la invención de la tecnología de DNA recombinante que sin la cual no tendríamos las aplicaciones médicas actuales es decir investigación básica esta es mía así que me la voy a saltar la siguiente investigación la investigación básica fue el estudio de una droga muy buena esto también fue hecho por Brown y Goldstein quienes estaban estudiando simplemente el metabolismo del colesterol con una investigación muy básica esto dio origen a las estatinas y finalmente lo más reciente es la reprogramación de células maduras para hacerse pluripotenciales yo no sé si ustedes han escuchado las charlas de la mañana pero inicialmente en el estudio muy básico de cambiar el fenotipo o la habilidad de las células a diferenciarse a otros tipos de células o volver de un estado diferenciado a un estado pluripotencial y sin esto no ha generado tantas aplicaciones aún pero con certeza sí lo va a hacer simplemente quisiera decir que los líderes de Chile y otros países que ahora tienen los recursos suficientes debieran enfatizar la relevancia de la investigación básica con recursos gubernamentales porque esto toma tiempo cuesta dinero es difícil de realizar en los sectores privados y yo también quisiera agregar que combinado con el apoyo de la investigación básica hay un apoyo para la educación particular para la educación superior educación e investigación de ese modo que el gobierno de fondos para esto ahí se debe invertir el dinero la ciencia es un poder el poder de una nación y con eso me quiero detener